En la concesionaria vial Unión del Sur aprendemos de nuestras experiencias, por eso en esta oportunidad les queremos compartir cómo a través del desarrollo de una plataforma web de almacenamiento de información hemos mejorado nuestro proceso de organización, control y búsqueda ágil de la información técnica del proyecto. Esta plataforma la hemos llamado Odin. Odin nos ha permitido integrar la información de las áreas ligando las referencias en la vía, como el tramo, la unidad funcional, localización, el nombre de la estructura, con lo que se mejora la administración documental y por tanto nos permite generar búsquedas ágiles en cualquier momento del proyecto. Odin es una plataforma compuesta por cinco módulos. El módulo de administración, donde se gestionan usuarios y contraseñas. El módulo de vía, que es el encargado de integrar toda la información mediante puntos de referencia. El módulo de carga, donde se sube la información y esta queda ligada a las tablas de retención documental establecidas por SACIR Concesiones. El módulo de búsqueda, donde los usuarios tienen acceso a la información desde cualquier lugar y momento. Y el módulo de calidad, donde se consolidan todos los resultados de ensayos de laboratorio. El software cuenta con un plus que apoya la gestión del área de calidad. Se diseñó para almacenar y procesar la información que proviene de los ensayos de laboratorio de materiales. Aquí se controla y visualiza el cumplimiento de las especificaciones técnicas de construcción mediante reportes y gráficas. Con esta plataforma hemos centralizado la gestión de información, disminuido el riesgo de pérdida de documentos, optimizado los tiempos de consulta. Es una herramienta amigable con el usuario y les ayudará a controlar mejor su información.